DJ Quito. Sí, sí. Chulo ahora. ¡Fuck! Ya, 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 ya. Si es lo que quiere, toma. Báilame de frente y dime. Pon la mano arriba, grita. Pon la mano arriba, grita. Pues ahora tú, mami, dile. 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 ¿Dónde están las mujeres? Métela al perreo. Métela al perreo. A la vez que una pareja se unen mis perrejas todos. Métela al perreo. Métela al perreo. Métela al perreo. Vaya, vaya, mano, los dos. Las otras van por la número dos. Subiste el uno por tu movimiento. Me gusta que es calicina, cina, cina. Ya le gusta el calentón cuando sale, cambia el clima. O sea, quiere hacer un show sin treparse a la tarima. No le acuque que es así, va pa' encima. Parece que esta no se pega. Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón. A la vez que una pareja se unen mis perrejas. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Oh, oh, oh. Quiénes son los que mandan aquí, la muero los hombres. 1, 2, 1, 2. 2, 3, 2. ¿Quiénes lo que quieres? Toma, toma. Báile desde el frente, dile. Ra, ra. Pon la mano arriba, grita. Ra, ra. Si es que mi corillo grita. Pa, pa, pa. Ahora toma mi dile. Pa, pa. Tú eres lo que quieres. que más la dileó. Yo hice tu patiguitas, y todos los envidiosos que... Vete a l'altorreo, vete a l'altorreo, vete a l'altorreo . Vete a vete a pherdo, vete a l'altorreo . Vaya, vaya Monoloto . Vete a la pherdo, vete a pherdo . Cada vez que una perezasında sur, y perezitos. Vete a la pherdo, vete a la pherdo , Vaya, vaya, vámonos, loto Métale a terreno, métale a terreno… Vaya, módala sin miedo, vaya, vaya, yo me canto Porque no te matiendo cuando yo le canto hay niriote te matiendo cuando yo le canto hay niriote mami, ¿qué tú quieres? qué yo quiero perrear yo quiero yo quiero perrear perrear y perrear yo quiero perrear yo quiero perrear yo quiero perrear me llegué intensos perreo a los gatos lento lento pero violento paqués sintièl, veloa zonurí bien adentro paqués sintièl, veloa zonurí bien adentro Pero ella que es un teso perro igual lo que acolento. Lencho. Perro violento. Pa' que se intervino su vida adentro. Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo con un zapato. Zapato, 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 zapato. Y yo la motivo, y yo la motivo, y yo la motivo, y yo la motivo, y yo la motivo. Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo con un zapato, 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 zapato. Le compre unos pantys, moquinos pa' que amoreles y un perfumero. Ay, que rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles encerraos en un perch en el Poli. Le compré unos pantingos y no pa' que modeles Fue un perfumador, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Eh, eh, baby, te quiero en cuatro, pa' que iríte ho' 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 Le compré unos pantingos y no pa' que modeles Fue un perfumador, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Fue encerrado en mi pecho en el colado No me importa lo que de mí se diga Me gusta esa vida que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari todos los días Síguelo Síguelo Beba y agua pa' la seca Fue un mundo en patilla en la discoteca Esa canta Beba y agua pa' la seca Fue un mundo en patilla en la discoteca Esa canta Esa canta Bebisla 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 Más pues Que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Oh Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Ey Algo si no me insista Da mucha vuelta parece motociclista Ey Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey Yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey Lo que esa noche nos dimos Oh Dame lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Oh 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 Dime mai, que es la que hay Eso na'y, te queda nice Bro De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Sóco un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ellas intentan y yo ni trato Ey, que estoy a esa otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el cajillo Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Yo, 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 yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao' Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegao' Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao' Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegao' Cuidao' que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna esta noche, estoy animal Con rabia, parcero Fue que la salpiqué, bajamos trucho de Colombia a PRD Luego callao, me ando ladrando Una mala en calores, lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra nuera Y hasta sé que eres guau guau, pero no eres vira La tatuera es raza, rula y bebé jumbo light Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los minas y te llevo a DUI Me encasto contigo hasta en Washington High Baja pa'l de amigas tuyas que sean chiviricas Que le guste la patilla y que se baje la faldita Como yo que se emprenden las pitas Pa' pido amiguro pa' que se repita Que sea chivirica Dale pa' acá que yo tengo de esto Si tú quieres mar y no fumamos la de Mario Pro Que sea chivirica Pero pa' que mueva la colita Pa' que baje hasta abajo morenita Que sea chivirica La quiere que sea un bonbon Que lo tenga grande y lo mueva bon Que sea chivirica Después del party te fuma este blon Yo no quiero viaje y menos pa' Japón Yeah Ven, en la maricona hay más de cien En la mesa está la maricona Pa' que la pasemos bien Yo tengo los trucos del maestro chain Aunque tú seas más fea que el muñeco re chain chain Muévelo hasta abajo pa' que escuche lo que loco trajo De ese culo quiero un tajo Mándalo a tu pa'l carajo Aquí no estamos en relajo Por eso el chapa me bajo A los chupa sangre tengo el tazca y este bajo Boom Sigo tirándola por el sunroom Aplastando los bares sin usar el autotune La bola de humo me tiene como goon Loco por tirarme de cabeza chulo un boom Mmm Mmm Que sea chivirica Dale pa' acá que yo tengo doctor Si tú quieres mar y no fumamos la de Mario Bro Que sea chivirica Pero pa' que mueva la colita Pa' que baje hasta abajo morenita Que sea chivirica La quiere que sea un bombón Que lo tenga grande y lo mueva bon Que sea chivirica Después del party te fuma este blon Yo no quiero viajes menos pa' mama Ay que bueno yo salí de ti Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy de por qué tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso mi cuerpo pide Hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Trancado en mi casa Hoy ya te empeño pa' comprar bebida Y pa' amanecer por ahí con una mala, si tú ten eso Cae más traque el after party, allá en Punta Cana con pila de popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Y es que, calla, 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 calla Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calla, 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 calla Que llegó del Netflix, yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie Echa gasolina y brum, brum, donde el maquinón que nos fuimos La cuarentena se acabó y la metimos, todo el ron y la llorba nos traímos Porque el party va serio, así que siervo, póngase serio Hoy sí que pa' la foto voy feo, bien pa' la chapa casa yo creo El domingo me guillo de ateo, bien arrebatado todo el tiempo jangueo La pan para en llama, coño Por eso mi cuerpo pide Calla, 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 calla Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo, yo, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Tú mueves la chapa, cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en robo pero feo, feo y hoy hay que darme banda Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Atención vecino Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruda Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta Que nadie me aconseje que estoy en robo feo, feo, feo ¡Atención vecino! ¿Quién está en la casa? La hoja, pastilla, el romo hecho de tequila El paré, vacila, dilata de la popela Las manos pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, viene el ruling, vamos pa' encima No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruda Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruda Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta Toma el robo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! ¡Suéltame en banda, pobre!